Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo Miki, presbítero y compañeros mártires. San Pablo Miki y sus compañeros forman el primer grupo de mártires de Japón, que murieron en la colina de Tateyema, junto a Nagasaki, el 5 de febrero de 1597. Se trataba de seis franciscanos, tres jesuitas y 17 laicos. Ellos son testigos de la tarea de evangelización en el lejano oriente, donde, durante los siglos XVI y XVII, las circunstancias para los misioneros muchas veces fueron adversas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a estos santos, San Pablo Miki, presbítero, y a sus compañeros mártires. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Perdón, 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 perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios Todopoderoso, fortaleza de los santos, que llamaste a la gloria por el suplicio de la cruz a San Pablo Miki y a sus compañeros mártires, concédenos por su intercesión, confesar con firmeza hasta la muerte, la fe que profesamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y este separó las aguas que están debajo de él y de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios dijo que la tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche. Que ellos señalen las fiestas, los días y los años. Y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El océano la cubría como un manto. Las aguas tapaban las montañas. Pero tú las amenazaste y huyeron. Escaparon ante el fragor de tu trueno. Bendice, alma mía, al Señor. Haces brotar fuentes en los valles. Y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan junto a ellas. Y hacen oír su canto entre las ramas. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Qué variadas son tus obras, Señor? Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús. Y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Aquí cómo nos presenta Marcos. Marcos es el evangelista que lecía a Jesús, a Tecu, o esa caña de de documental, de película lleva. Peñan de Yarara, porque era jojina o filmá, jojina o jendújina. O esa caña de Eva, peñan de Yarara o Yapó. Y justamente aquí nos presenta, después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegan a Genesaret y atracan allí. Primer elemento es, en la compañía de Jesús que atravesamos el lago. ¿Se acuerdan? El elemento teológico del atravesar el lago es importante para el cristiano. Atravesar las aguas caudalosas, atravesar el mar, significa atravesar, caminar sobre el mar, caminar sobre el mal, vencer las oscuridades, vencer nuestras tinieblas. Daiporimba ebea ye valeicatua, oyapuñan derejela y vaya, ponerse por encima. Primer elemento. Y apenas desembarcaron la gente, reconoció enseguida a Jesús. El reconocer a Jesús, porque es un Jesús, oye, ah, las apichacuerandías. Aquí le reconocen, ah, peñan de Yarara. Pero ¿por qué nosotros le reconocemos a alguien? Y porque justamente estamos con el pueblo, estamos con la gente, o si no, nosotros pasamos desapercibidos. Ya yuja ya por todas partes, pero ababé, eh, nañan de cuay, si nosotros nos dedicásemos, imagínense los grandes santos, queridos hermanos, cómo son conocidos, vayan diciendo cualquiera de los nombres de los santos, y cómo nosotros vamos conociendo unos más que otros, ¿verdad? un San Francisco de Asís, por ejemplo, un San Agustín, un San Juan Bosco, un Santa Teresa, y así, Santa Rita de Casa, un mía, santo, un Aregua y Nayepa, pero ¿por qué? Porque pasaron su vida haciendo el bien. En otros pasajes también, ¿verdad? La palabra de Dios, y justamente Marcos nos dice que Jesús, que pasaba haciendo el bien, Jesús que se preocupaba, bueno, toda esta es la primera partecita, atravesar el lago, vencer las dificultades, apenas desembarcaron la gente, reconoció entonces a Jesús, y comenzaron a recorrer toda la región, para llevar en camilla a los enfermos. Reacción, consecuencia de una santidad, consecuencia de un querer a la humanidad, querer al hombre. Entonces, todos se dan cuenta, enseguida, esto queridos hermanos, es lo cristiano, esto es lo que nos dice el Evangelio, esta es la característica del cristiano, un Jesús que recorre, un Jesús que va por todas partes, y entonces, evidentemente, que la gente sale, se pone, ahí en frente a Jesús, le traen, en camilla, a los enfermos, hasta el lugar, donde sabían que Jesús, estaba, enseguida, hoy, 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 y luego, en todas partes, donde, entraba, pueblos, ciudades, y poblados, ponían a los enfermos, en las plazas, y le rogaban, que los dejara, tocar tan solo, los flecos, de su manto, cuando nos está diciendo esto, queridos hermanos, solamente, aunque sea el fleco, de su manto, quiere decir, esa fuerza del amor, verdad, quiere decir, que estamos llenos, inundados, de la gracia, del espíritu, del Señor, y entonces, hasta los flecos, por decirlo, aunque sea, porque es la fuerza, del amor, de Dios, la fuerza, de alguien, que se preocupa, por nosotros, y entonces, irradiamos, todos, que lo quieren tocar, y los que lo tocaban, justamente, quedaban sanos, aunque sea, tocar el fleco, de tu manto, eso significa, un compromiso nuestro, soy yo Señor, el que me quiero, aferrar, tocarte, sentirte, y llevarte conmigo, para que pueda, primero, yo cambiar, y una vez que nosotros, cambiamos, somos diferentes, y somos discípulos, seguidores del Señor, después seremos, apóstoles, decir, que así sea, que así sea, que así sea, queridos hermanos, presentemos, ante el Señor, todas nuestras, nuestras, intenciones, a cada intención, respondemos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, por la iglesia, para que sea, siempre firme, en la misión, evangelizadora, y no se deje, embaucar, por las, cosas del mundo, oremos al Señor, Cristo, escúchanos, por los gobernantes, para que defiendan, los derechos, de las personas, y principalmente, de los más débiles, oremos al Señor, Cristo, escúchanos, por los campesinos, y por lo que, cultivan la tierra, para que vivan, en armonía, con la naturaleza, y en la hermandad, oremos al Señor, Cristo, escúchanos, por los que, están angustiados, para que se sientan, liberados, y fortalecidos, en la fe, oremos al Señor, Cristo, escúchanos, Padre de bondad, escucha todas, estas intenciones, que acabamos de presentarte, por el mismo, Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Un niño, se te acercó, aquella tarde, sus cinco panes, te dio, para ayudarte, los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre, la tierra y el aire y el sol, son tus regalos, y mil estrellas de luz, sembró tu mano, el hombre pone su amor, y su trabajo, el hombre pone su amor, y su trabajo, bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas por siempre Señor, En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, Oración, Padre Santo, acepta los dones que te presentamos en la conmemoración de tus santos mártires, y concédenos la gracia de permanecer fieles en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, que el Señor Jesús esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque la sangre del glorioso San Mártir, San Pablo Miki, sacerdote, y compañeros mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece para que sea signo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, 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 oh sana. En el cielo bendito, el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país. Para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que le quitas el pecado del mundo. Ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que le quitas el pecado del mundo. Ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que le quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo, el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas. De tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final Dios nuestro, que en los santos mártires manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que fortalecidos por este sacrificio permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. No 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 te ofrezco toda mi vida.